Según Antonio Rossi en Vamos a Ver, Isabel Pantoja está pensando en jubilarse, aunque sus planes no son vivir de sus ahorros y de su pensión como trabajadora. Tiene en mente hacer una macro demanda en todas las cadenas y si gana de enero se retira. También afirma que el entorno de Isabel Pantoja quiere alejarla del todo. Recordemos que Isabel Pantoja tuvo un enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera en el hospital y por eso la Pantoja no tiene ni móvil. Si quieres ponerte en contacto con ella debes hacerlo a través de Agustín. Es la forma de evitar que tenga un calentón y entre por teléfono o responda en la calle o algo. Parece ser que si consigues estar 5 años sin aparecer en la prensa y dedicándose solo a su profesión, en caso de querer poner una macro demanda con la prensa, tienes más posibilidades de salir victorioso y luchar por su vida privada. Si estás apartada y estás casi durante 5 años, consigues que se te centre como artista y que se diga que te apartaste de los medios. Es un plan arriesgado que seguro que al que más le gusta es a Agustín Pantoja. Con esta decisión la aleja totalmente de todos, de sus hijos, de sus amigos y sobre todo de amigas especiales. Se retiraría si ganase la demanda, según Antonio Rossi. De momento Mariló, de la rubia, se ha alejado de Isabel Pantoja y no ha acudido a los dos últimos conciertos, según ella por problemas de agenda, aunque la verdad es por el trato que ha recibido por parte de Agustín Pantoja. Recordemos que la vida de Isabel Pantoja ha tenido muchos altibajos y sobre todo en sus relaciones de pareja. Es y ha sido un personaje habitual de la prensa rosa y se le ha relacionado con muchos famosos y famosas. Juan Gabriel, Encarna Sánchez, María del Monte, Julián Muñoz, entre otros. Por su relación con Julián Muñoz se vio envuelta en el caso Malaya y fue condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales. Actualmente Julián Muñoz está viviendo el último capítulo de su vida y ha anunciado que cuando muera saldrá a la luz un libro con la verdad del caso Malaya. A Isabel Pantoja el anuncio de la publicación de este libro no le ha hecho ninguna gracia. Para ella esto es pasado, pero podría interferir en su futuro. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.